La siguiente criatura que te voy a presentar es llamado The Dummy, y hoy conocerás su historia. Antes de comenzar dale like, suscríbete o extrañabas trabajo de tu cama. Recuerda que estamos dando corazones a los mejores comentarios. La siguiente historia que vas a escuchar de esta criatura, originalmente nace en la ciudad estadounidense de Nueva York. Para entenderla bien, estas historias en realidad fueron incidentes que les ocurrieron a personas. Y a medida que pasó el tiempo, fue tomando mucha fuerza, al punto que hoy en día estas historias son leyendas. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea verdad. Primer incidente El primero que empieza en esta historia y en donde conocimos a la criatura de Dummy, o el maniquí como lo conocemos en español. Sucedió cuando una mujer había trabajado hasta 10 horas de la noche, por lo que tuvo que tomar el metro muy tarde. La mujer cuenta que cuando entró, no encontró a nadie. Comenta que era raro, pero que de seguro más adelante uno o dos se subirán al metro. Al sentarse dice que de frente de ella había un maniquí demasiado extraño. Lo peor era que al principio ella pensó que se trataba de alguna persona, pero cuando lo vio bien, se dio cuenta que no lo era. Además estaba muy cansada. Recordemos que había trabajado hasta tarde, por lo que no prestaba mucha atención a esto. Comenta que ella pensaba que de seguro, alguna persona con prisa se lo había olvidado. A pesar de todo, el viaje fue tranquilo. La mujer se bajó y lo primero que hizo fue informar a las autoridades de la estación. Que un maniquí estaba dentro del metro. Al hacer esto, el equipo de la estación se fue a observar, pero no encontraron nada. Entonces, la mujer se dio cuenta que alguien había agarrado al maniquí. Pero pensó, en el metro no había nadie. Segundo incidente. Este segundo incidente tiene como protagonista a varios jóvenes. Que salieron borrachos de una fiesta y que se subieron al metro. Y que vieron al mismísimo maniquí. Sin embargo, esto nadie les creyó, ya que estaban con la influencia del alcohol. Pero un niño que iba junto a ellos, sí lo vio. Además, este niño se levantó de su asiento. Para sentarse a la par de este maniquí. Y en eso, este joven se sacó una selfie con esta cosa. En eso, las luces del metro parpadearon. En ese momento, el maniquí desapareció. Los jóvenes que vinieron de la fiesta se fueron tranquilos. Y el niño que se había sacado la selfie de igual forma. Pero aquel niño no tuvo un destino feliz. Ya que luego de una hora aproximadamente, su familia lo llevó al hospital. Al llegar al hospital, el médico le dijo a la familia. Que lo que su hijo tenía en el brazo era algún tipo de sarpullido. Originado por un tipo de savia de madera. Luego aquel sarpullido desapareció. Y no se dijo nada más. Tercer incidente. Este ya es el último y uno de los más peores incidentes que ocurrieron con esta criatura. Sucedió cuando una pareja había salido a festejar su aniversario. Y cuando ya volvían a su casa, se subieron al metro. De igual forma, no había ninguna persona. Aparte de que solo había un maniquí. En un instante, aquellas dos personas se durmieron. Luego, el hombre deshidrató. Para ver que su esposa estaba durmiendo a la par del maniquí con un chupete. Entonces, de inmediato, el hombre agarró a este maniquí y lo tiró lejos. Haciendo que la mujer se despierte. Pero a pesar de todo, hubo algo extraño que sucedió. Pues el hombre, al tirar el maniquí, este se rompió. Pero al mismo instante, el brazo del hombre, de igual forma, también se rompió. Esta pareja de inmediato salió del lugar y se fue al hospital. Para llevarse la sorpresa de que el brazo del hombre se había roto en tres lugares. Al descubrir esto, los vecinos empezaron a buscar esta cosa. Sin embargo, no lo encontraron. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.